... Alcalde y concejales presentan carta a Presidente Sebastián Piñera por discriminación a municipio de Buincho. El alcalde Bozán junto a los concejales Patricio Silva, Hernán Enrique Esparrao, Ramón Calderón y Sandra Meneses, acudieron a la Casa de Gobierno para hacer entrega de una carta al Presidente Sebastián Piñera en la que se denunciaba las graves señales de discriminación en contra del municipio de Buincho. Bozán y los concejales asistieron a la Oficina de Partes de la Moneda a dejar la misiva en la que se da a conocer las eventuales pérdidas de miles de millones de pesos para el municipio local. Bueno, hemos venido al Palacio de la Moneda, a la Oficina de Partes, a entregar una carta dirigida al Presidente de la República, el Consejo Municipal y este alcalde, y queremos dar a conocer textualmente esta carta pública que hemos entregado. Señor Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República de Chile, presente. Respetado señor Presidente, como alcalde de Buin, recientemente elegido, me dirijo a usted para denunciar una grave y evidente situación de discriminación que estamos sufriendo y para pedir soluciones a nuestra máxima autoridad del país. Desde que asumí el cargo de alcalde el pasado 6 de diciembre, en conjunto con el Consejo Municipal, hemos venido detectando un grave déficit municipal de 7.761 millones de pesos que fue dado a conocer en la reciente cuenta pública y que se informó a la opinión pública local de esta grave situación financiera. Desde ese momento he recibido la evidente oposición de las autoridades anteriores de este municipio y el sector político que representan, la UDI. Lo anterior no sería problema de enfrentar en el ámbito de la discusión pública local, pero esto ha venido acompañado de una preocupante, extrema y gravísimas señales de discriminación en contra de este municipio y nuestra comuna de 78.000 habitantes por parte de algunos sectores de gobierno. Por los siguientes hechos. Al comienzo de este año, la Subdere nos anunció que el Fondo Común Municipal nos enviaría en este año 900 millones de pesos menos. Nuestro reclamo ante el Subdere, Miguel Flores, aún no tiene respuesta ni siquiera a una explicación técnica que conforme a ambas entidades. La única solución a este tema es hacer respetar las normas y reglamentos del Fondo Común Municipal en el sentido de que un municipio no debe entregársele menos recursos que el año anterior, con lo cual, señor Presidente, el problema quedaría resuelto. Segundo, en miércoles 8 de mayo se realizó un acto de entrega de computadores Yo Elijo Mi PC, evento del cual fuimos marginados como municipalidad. Fuimos marginados de su organización por primera vez desde que este programa se inició. El gobierno siempre antes realizó en forma conjunta con el sextonedor, con el municipio, la actividad que era desarrollada con la coordinación y la coordinadora comunal de la Junaep, que financia este sextonedor, la cual se sintió pasar a llevar, siendo que la funcionaria cumple tanto para los colegios municipales como particulares subvencionados. Es más, ante la insistencia nuestra de hacer el acto en conjunto, recibimos el categórico rechazo de la coordinadora regional de la Junaep. Sorprendentemente, los únicos que llegaron como invitados fueron los militantes de la UDI, su candidato a diputado por la comuna y sus dos concejales. Más allá de la interpretación de intervención electoral que la prensa dio al caso, lo que como alcalde y consejo municipal nos preocupa es que no se margine a la municipalidad de Wynn de las actividades que por su naturaleza le corresponden como gobierno local y más aún, como sostenedor de la educación pública municipal. Tercer hecho. Al conversar del tema anterior en la misma actividad con el Ceremi de Educación Alan Wilkins y señalarle mi malestar por la marginación municipal, este se incomodó y no tuvo otro argumento que señalar una eventual pérdida de 800 millones de pesos por supuestos proyectos que no se han concretado. Lo anterior me sonó a amenaza y extorsión. Los tres puntos anteriores las estimamos como graves señales de discriminación en contra del municipio de Wynn. Los pongo, señor presidente, en su conocimiento para que se adopten las medidas correspondientes de resguardo en beneficio de la comuna de Wynn, que también somos parte de nuestro querido Chile. Si lo tiene a bien su excelencia, esperamos reunirnos con usted para tratar el tema o que nos pueda acompañar a nuestra comuna. Y firman este documento tanto el alcalde que les habla como los señores y señora concejala de la municipalidad de Wynn. Tras presentar la carta en la moneda, el alcalde Bozán busca encontrar un punto de encuentro para avanzar en materias que son de gran relevancia para el desarrollo de la comuna de Wynn, sin discriminación y con la inclusión de la institucionalidad municipal sin mirar el color político del alcalde.